Bien No te vengo a lo que me roba Un brazo mío Es el caballero Eso, eso, eso Ahí que sería así Va poco a poco, eh Ahí está, poco y damos Eso, eso Ahí está variante, ahí está Está bajando, digamos Eso, eh Está variante Suave Suave De verró No con olio Por eso Cuando se paró la... No con olio No con olio No con olio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.